Pues para ti mi querido Tauro que estamos en este espacio de Claudia Contreras con horóscopos Te sientes muy solitario, como que a veces que es un brosillo Tienes que irte como a la naturaleza, soltar esa adrenalina Esas cargas de energía negativas, Torito Suelta, suelta, que ya no se te vean tan afilados los cuernos Afloja el cuerpecillo, te veo muy eroticón, muy chanchualón Así es que échale muchas ganas, aunque te sientes solitario Hay gente que te ama, pero tienes que valorarlo y apreciarlo Esta semana es de fluir con la energía de la mag De sentirte vivo y gozarla intensamente, Tauro